¿Qué tal amigos? Les saluda Otto González, fundador de Natla Globo y formulador de nuestros productos. Hoy estoy orgulloso de hablarles acerca de una de nuestras formulaciones más excepcionales. El Cupua Cuplos, el superalimento más completo del mundo. Contiene los 9 fitonutrientes que el cuerpo necesita a diario y más del 86% de los minerales que componen al cuerpo humano. Cupuacu o Cupuatsu, como le dicen por allá por Brasil, porque el Cupuacu es originario de las densas selvas amazónicas y contiene otros 8 ingredientes que así forman los 9 fitonutrientes que el cuerpo necesita a diario. Entre esos ingredientes se encuentran 4 que son antivirales poderosos. Y en estos tiempos en el que es importante desarrollar y mantener un sistema inmunológico fuerte, eso es esencial. Así es que les voy a hablar de esos 4 antivirales que están dentro del Cupua Cuplos. Vamos a comenzar con la espirulina y la clorela. Estas dos algas son el alimento oficial designado por la NASA para los astronautas en la base espacial. Incluso han comenzado a cultivarlas en el espacio. Y es que son dos antivirales tan poderosos que siempre existió el miedo de que los astronautas al regresar a la Tierra traigan alguna bacteria no conocida acá. Entonces tiene sentido alimentarlos a diario con antivirales poderosos como son la espirulina y la clorela. Y es que aparte de que son antivirales poderosos, la espirulina y la clorela, tienen unos beneficios extraordinarios. Son quizás las mejores fuentes de proteína que existen. Además de eso, contienen vitaminas A, B, C, vitamina B6, B1, B12. Realmente poderosa esta espirulina y clorela. Son las algas de los astronautas. Así les llaman. Y otro antiviral poderoso que tiene el cupua cuplos es el hongo cola de pavo. Es un antiviral tan poderoso y muy poco conocido. De hecho, no hay ningún otro producto en el mercado que contenga hongo cola de pavo. Es un ingrediente que lo usa el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para crear medicamentos que le dona a países en África para combatir el virus del SIDA. Es un antiviral poderoso. Pero aparte de eso, el hongo cola de pavo en la Universidad de Coimbra, en Portugal, científicos han encontrado que es súper poderoso para la salud de la vista. Incluso para personas que tienen ceguera nocturna y personas que tienen degeneración macular. Así es que el hongo cola de pavo es realmente poderoso, un antiviral poderoso. Además tiene moringa. Entre los otros ingredientes que le había dicho que tiene son nueve. Pero esos cuatro, la moringa, uno de ellos, es otro antiviral súper poderoso. Así es que como usted ve, cuando usted pone esos cuatro antivirales en su cuerpo, usted está dándole a su cuerpo una oportunidad de desarrollar y mantener un sistema inmunológico fuerte. Pero espere, falta más. Porque tiene también camu camu. El camu camu es la mayor fuente de vitamina C sobre el planeta. Se dice que 50 miligramos de camu camu puede contener 60 veces más vitamina C que una naranja. Así es que como ve, realmente una casa de poder para desarrollar y mantener un sistema inmunológico fuerte este cupua-cuplus. Acompáñelo con nuestro tequi-sequi siempre porque los suplementos siempre funcionan mejor cuando el cuerpo está completamente desintoxicado. Esto les va a ayudar también a limpiar las vías respiratorias que en estos tiempos es realmente esencial. Así es que recuerde que usted solamente puede obtener cupua-cuplus y tequi-sequi a través de un distribuidor independiente de Natla Global. Cuando termine de ver el video, contacte a la persona que le ha mostrado este y obtenga cupua-cuplus y tequi-sequi hoy mismo. Yo soy Otto González, fundador de Natla Global, formulador de los productos, deseándole siempre a usted y su familia lo mejor. Muchas gracias.